Y estamos con Andrés Felipe Muñoz Erazo, un líder social del municipio de Yungo, que se está dando a conocer en una forma brillante, mostrando unos proyectos, unas ideas y obviamente identificándose con todos los sectores del municipio. Ha desempeñado muchos cargos políticos dentro de la administración, donde siempre se ha destacado como un buen funcionario. Pocas veces, si se puede decir, casi nunca ha sido cuestionado ni investigado. Y está en una faceta diferente de lo que es hacer política. ¿Qué es lo que deben hacer los jóvenes? Los jóvenes deben participar activamente de todo lo que tiene que ver con el manejo del municipio de Yungo de una manera positiva, proactiva, dando ejemplo. Estos temas que a veces se han dicho de una manera que deja dudas y que sea el mismo Andrés Felipe que nos lo pueda colaborar o decir cuáles han sido sus actuaciones. Y ha sido uno de los cargos que son muy difíciles y es ser el Secretario de Gobierno y de Paz y Convivencia. Le tocó una época difícil lo que tiene que ver con la pandemia, Andrés Felipe. Muchas veces se ha dicho, y primero que todo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanni. Tu actuación en lo que tuvo que ver con las restricciones, porque te tocó una época muy difícil. Fue la pandemia, luego vino el estallido social y los jóvenes había que cuidarlo muchísimo. ¿Qué lo motivaron a hacer todo ese tipo de medidas que finalmente tienen los resultados? Así es, Giovanni. No, primero que todo, muy buenas tardes a ustedes, muy buenas tardes a todas esas personas que nos ven a través de este medio de comunicación tan importante, que sigan sintonizados, que sigan conectados a tan importante medio de comunicación. Giovanni, usted toca temas muy importantes, trascendentales, y a toda la ciudadanía. Es el momento indicado para darle de pronto todo parte de tranquilidad a la comunidad. Es cierto, como joven hemos tenido que afrontar diferentes retos. Ya lo hemos hablado en otras entrevistas, de mi vida personal, de mi vida privada, que no ha sido fácil, no ha sido fácil porque como joven del municipio de Yumbo, también hemos tenido que sufrir muchas situaciones, como la pérdida y la desaparición de mi padre, que afectó mucho a mi núcleo familiar, pero eso hizo sacar la gallardía de mi madre, hizo sacar que mi madre fuera la gerente de ese hogar, y que mi mamá nos pudiera dar ese ejemplo a mi hermano y a mí, para poder salir adelante pese a las adversidades. Eso no nos hizo quedar quietos, eso nos hizo quedar quietos. Lo que sí nos hizo fue darnos ese combustible, darnos esa motivación, echar para adelante, como todos los rumbenios, como la gran mayoría de los rumbenios, que hoy están atravesando situaciones difíciles en sus casas. Hemos salido a caminar las calles del municipio a escuchar a la gente, a escuchar cuáles son las necesidades reales. Nos hemos encontrado con casos muy particulares en todos esos barrios, en Bellavista, en Lleras, Las Cruces, Buenos Aires, Nuevo Horizonte, Américas, en el puerto, en Juan Pablo, un saludo muy especial a esa gente linda, a esa gente bonita, que nos encontramos en la calle y nos comparte su preocupación, pero también sus ganas de echar para adelante. Andrés Felipe Muñoz, como funcionario, tuvo la oportunidad muy joven de tocar muchas puertas y nos cerraron las puertas, como a muchos jóvenes. Eso nos hemos encontrado. Me decían, es que hoy nos piden experiencia, pero no nos dan la oportunidad. Precisamente, yo sé que vivir es un carnet propio, porque también muchas veces nos dijeron que por nuestra juventud no nos daban la oportunidad. Y es por eso que nosotros queremos dar ese testimonio de vida, porque cuando uno tiene sueños, cuando uno tiene metas, tiene que trabajar duro. Y a pesar de que se le cierren puertas, se le abrirán muchas, siempre pegadas de la mano de Dios. Cuando uno está de la mano de Dios y de su familia, puede tener la oportunidad de tener a mi mamá. Mi papá, por cosas de la vida, pues no pudo, pero mi mamá estuvo allí, mis hermanos estuvieron allí, mi familia estuvo allí. Y lo rodearon a uno y lo apoyaron moralmente, con energía, con ánimo y con bendiciones. Yo tengo una ayuda muy importante y la de mejor apoyo de todos y es mi Dios del Cielo Todopoderoso, que mientras mi Dios del Cielo me ha dado la oportunidad, el camino, también me ha enseñado cómo es tener que enfrentar cuando le dicen a uno que no, cómo le dicen a uno que no es el momento, que no es la oportunidad, pero yo le doy la sabiduría y las ganas de seguir trabajando para poder seguir adelante. Entonces, como funcionarios tuvimos que atravesar muchos retos, Giovanni, muchas situaciones. Miren, cuando fuimos secretarios de gobierno, inmediatamente salimos con una medida que sabíamos que iba a generar odios y amores, que fue por el punto que queda para menores de edad. ¿Cuántos padres de familia no aplaudieron esa medida porque eso les daba herramientas para que ellos pudieran controlar sus hijos en sus casas? Entonces, salimos a recorrer las calles del municipio y eso demuestra que uno como funcionario tiene que trabajar desde el primer día, desde el primero hasta el último día, en la calle, en la calle con la gente, en los barrios, en las carreras, con la ciudadanía. Eso nos obligó a nosotros a salir, a escuchar a la gente y muchos padres de familia se acercaban a decirnos gracias, porque gracias a esa medida que ustedes están tomando hoy, lo que están haciendo es que nuestro hijo pueda estar en la casa y así sea, obligado, tiene que estar en su casa. Y eso permitió pasar más tiempo en familia y que el padre vuelva a tomar esa autoridad dentro de su hogar. Medio impopular, claro, a algunos jóvenes no les gustaba y tengo que decirle, pues lastimosamente, pues no les va a gustar porque había que ejercer autoridad. Y después se nos vino la pandemia. La pandemia. Una cosa, ciudadanos y unbeños, allá, vecinos de todo el municipio, miren, nadie estaba preparado para una pandemia. No sabíamos cómo afrontarla. Es la realidad. A nivel mundial nos cogió a nosotros eso como que, bueno, ¿y aquí qué? Y para mí, como ser humano, como hombre de aquí del municipio de Yumbo, sentí miedo, sentí temor, porque yo veía por la televisión cuántas personas no morían en la calle después de que eran infectados por el COVID, después de que los cogía el COVID. Y los veía uno en diferentes partes del mundo cayéndose en las calles porque no tenían una vacuna. Y entonces, ¿cuál era el deber de nosotros como funcionarios? Salir a la calle y aunque en ese momento fuera de pronto impopular, lo que hicimos fue con un megafon decirle a la gente, espere, entrese, mire, hay unas medidas de autocuidado, espere en su casa. ¿Por qué? Porque eso nos hacía a nosotros ganar tiempo a que llegara una vacuna. Cuando ya llega la vacuna, que la gente fuera y se aplicara la vacuna. Y nosotros, créanme, Giovanni, que para nosotros también fue desgastante. Yo muy bien pudiera haber hecho lo que muchas personas hicieron y es irme a guardar en la casa, esconderme y simplemente traer un teléfono, dar de pronto una instrucción. Pero ¿qué quisimos hacer? Mostrar con el ejemplo que un funcionario público tiene que trabajar en la calle. Y me iba a la calle a decirle a la gente con un megáfono, por favor, entrese, por favor, tal cosa, por favor, no puede estar en la calle. Porque teníamos que generar orden, teníamos que generar disciplina y también teníamos que cuidarnos de un bello. Ese fue mi trabajo. Sí, hoy mucha gente lo reconoce. Hoy, cuando ya hemos visto que ha avanzado el tema de la vacunación, que ya de pronto el tema de la pandemia pasó a segundo plano que aún no se ha ido todavía hasta el COVID. Pero la gente ya hoy empieza a rebobinar y dice, bueno, si este pelado, si este muchacho no hubiera hecho eso, ¿cuántos muertos hoy tendríamos en rumbo a causa del COVID? Las cosas. En este momento te estarían cuestionando. O sea, no hizo lo que tenía que hacer y mire toda la cantidad de gente que murió. Pero también yo quiero redundarle y preguntarle, creo que tampoco fue fácil, digamos, cuando ya le tocó controlar a los adultos. Porque desafortunadamente mucho adulto no tomó en serio la pandemia y los parques se veían llenos de adultos. Y a usted le tocó esa difícil tarea de tener que llamar la atención. Bueno, entonces, ahí también es un choque. Totalmente de acuerdo, Giovanni. Miren, a todos esos padres de familia, todos esos abuelos, esas abuelas, esos tíos que tienen esa responsabilidad con sus familias, me entenderán cuando les digo lo siguiente. Yo sentí ese deber moral como ciudadano y un dueño que alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que salir a decirle a la gente, entrese y espere. Y para uno también era frustrante tener que ver cómo personas tenían que irse a salvaguardar ocho integrantes de una familia en una casita pequeñita. Y uno les decía, miren, no es porque yo quiera hacerlo. Es porque si ustedes generan hoy ese desorden, pues todo el mundo va a salir a la calle y el COVID se va a propagar mucho más y no va a haber control y vamos a perder vidas humanas. Eso en ese momento fue una tarea difícil, maratónica. Muchas personas lo entendieron. Miren, muchas personas no seguían en las transmisiones de Facebook Live y veían a un funcionario trabajando. Lo que pueden decir es que había un funcionario trabajando y no en los parques principales, sino que recorrimos todo el municipio. Arriba, en Bellavista, en la 10 y a cada rato llegábamos allá. Nos echaron bala, nos echaron piedras, nos echaron agua. Yo entendía el descontento de la gente, pero eso no hizo que Andrés Felipe Muñoz le temblara la mano ni bajara los brazos y dijera, no, dejemos que entonces cada cual se defienda como pueda. No. Había autoridad, había que salir a la calle a cuidar a la gente. Ese fue lo que yo me propuse porque como padre de familia me veo en la obligación de salir cuando tengo esa responsabilidad de cuidar a la gente. Hay otro aspecto y es lo que es hacer una carrera política, digamos, completa. Y eso tiene que ver con tener conocimiento previo de lo que es desde la parte de adentro, como funcionario, comenzando desde las partes más humildes dentro de una administración y llegar a altos cargos. En general, preparación académica. Sí, señor. Cuente cómo ha sido ese estudio previo y esa experiencia previa dentro de este contexto. De comenzar desde abajo, conocer, mirar y luego en base a eso medidas a tomar. Mira, eso es lo más bonito de esto porque cuando uno va en la calle, mucha gente le pregunta a uno cuántos años tiene y yo le digo 31 años de edad. Me dicen, uy, pero usted con 31 años de edad le ha hecho todo esto, ha tenido todos esos cargos. Yo le digo, sí, no ha sido fácil. Y la gente muchas veces se deja llevar por una apariencia. La gente se deja llevar por lo que ve en el momento, pero no conoce la historia. La historia del candidato, de la historia de la persona. Cuando la gente, y también me ha servido esto, Giovanni, mucho para encontrarme muchos amigos de mi mamá, muchos amigos de mi papá que me dicen, yo estudié con su papá en el liceo, yo estudié con su mamá en el liceo, entonces, o usted estudió con mi hija en el liceo o en el parroquial. Y esas personas son garantes y son testigos de que en la vida lamentablemente no nos ha tocado duro. Pero yo soy de los más creyentes y de las personas que creen que esas dificultades y esas adversidades lo forjan a uno como persona, lo forjan a uno como profesional y como ser humano. Y que de las adversidades y de las dificultades uno aprende, aprende. Miren, André Felipe Muñoz, sí, es un joven que estudió en el colegio parroquial de San Francisco de Javier, becado toda la primaria. Mi mamá y mi papá no pagaron un peso por la matrícula ni por la mensualidad, porque por buen estudiante me becaron. Pierdo a mi papá a los 11 años de edad, por circunstancias del destino, mi papá sale a trabajar y nunca regresa. Y me acuerdo tanto, un 27 de agosto del 2002, ese día lo esperé, madrugué y nunca llegó. Y fue una pérdida lamentable para mi casa, para mi hogar, porque era la cabeza. Pero eso hizo que mi mamá fuera y lo buscaran. Fue a San Vicente del Caguán, fue allá a Arauca a buscarlo. O se tuvo que, mejor dicho, buscarlo por cielo y tierra, lo buscamos por todos los lados. Y miren, eso me hizo a mí llorar mucho, porque mi papá era mi todo en ese momento para mí. Mi papá era mi ejemplo, mi papá era el que me llevaba a jugar fútbol a Titán, el que me llevaba a entrenar, el que iba a ver mis partidos, el que me decía cómo con el ejemplo poder aplicarlo. Y eso me destrozó a mí como ser humano. Pero desde muy joven entendí que esa adversidad me servía a mí para volverme más fuerte, luchar para adelante y no quedarme simplemente en lamentarme que la vida fue dura llevándose a mi papá. Entonces sigo estudiando en el parroquial, ya me quitan la beca, entré en una etapa de pronto de rebeldía y me quitan la beca, pero seguí estudiando. Hago noveno grado en el colegio liceo comercial y estudié en el liceo, conocí muchos amigos porque quería ser jugador de fútbol y fue un sueño que no pude alcanzar. Quise, entrené en Gema con Carlos García, el famoso Tilapia, intenté, fui jugador, fui a probar al cal y me dijeron sí, pero tiene que venir a entrenar por las tardes y por eso me ingresé al liceo comercial. Y entrené y lamentablemente pues no se me dieron las cosas, no pude, jugué nueve meses en el cal. Pero después retorno al parroquial y salgo a estudiar del parroquial, a quien le agradezco mucho esos años de formación que me dio. Y cuando ya estaba yo buscando una carrera, siempre le pedía a mi Dios mucha sabiduría. Mi familia nunca ha sido política, yo no tengo ni familia ni concejales, ni alcaldes, ni gobernadores, ni diputados, nada. Pero si él tenía una vocación social, mi mamá siempre se ha dado la labor social y mi papá en su momento también. Mi papá tenía equipos de fútbol con los niños del barrio, nos llevaba a entrenar. Y eso hizo de que André Felipe Muñoz le naciera esa vena política, sin tener una casa política. Y arranco pidiendo oportunidades en varias partes, y arranco yo trabajando en la administración municipal como bachiller, y me ayudaron a entrar a la administración municipal y entré como bachiller a coordinar el programa de juventudes. E ingresé a estudiar a la universidad libre, derecho, y estudiaba paralelo. Entonces, ese es un mensaje a todos esos jóvenes, a todas esas madres de familia, porque cuando me dan la oportunidad de trabajar, entro como bachiller, y automáticamente mi mamá me ayudó a pagar los primeros años de la universidad. Y me acuerdo muy bien, y sé que es el flagelo, por ejemplo, del gota a gota, porque mi mamá tenía que pagar con cheques y posfechados, y cómo ir a cubrir esos cheques después. Entonces, eso es un tema muy duro, porque nadie conoce esa historia, nadie conoce cuánto sufrimiento era que le vayan a la casa a cobrar los gota a gotas. Yo lo vi en carne propia, a ver cómo mi mamá tenía que hacer todas esas, cualquier cuantidad de cosas. Maromas. Maromas para poder pagar ese gota a gota. Pero cubrió unos años, cubrió dos años de mi universidad. Después, mi mamá me dice, mi hijo, usted tiene que ya estar trabajando. Solito. Hágale, papá. Entonces, me acabo de complementar la carrera, y sigo trabajando, y adquirí un crédito en el banco para poder pagar la universidad, y me profesionalicé así. Trabajando en el día, mañana y tarde, y en la noche cogí al buceo de bien y me iba a estudiar. Y llegaba ya mamado, y estudiaba los sábados todo el día, y llegaba cansado. Pero yo sabía que eso en algún momento iba a tener su recompensa. El sacrificio, en algún momento, tiene su recompensa. Entonces, eso pasa con mi vida. Después, yo ya soy abogado, gracias a Dios, me titulo, y sigo trabajando con la administración, y después de eso, lo que hago es poder especializarme. Entonces, entro a pagarme una especialización, adquiere un crédito, y el banco me da la posibilidad, y me endeudo, y me especializo, invierto en mi educación. Después de, tengo una historia muy curiosa, porque es que cuando yo ya soy especializado y todo, se me cierran todas las puertas. Imagínate. Nuevamente, vuelven y se me cierran todas las puertas. Y entro en un tema donde yo metí hojas de vida, en todas las, no me daban la oportunidad, no me daban la oportunidad. Me decía, estamos en juego, estamos en juego, y necesitamos gente con experiencia. Le decía, yo le decía a la gente, pero ¿cómo adquiero la experiencia si usted no me da la oportunidad? Claro, fue metido a hojas de vida, trabajaba en lo que podía hacer, porque de muchos lados he trabajado, ¿me acuerdo? Y un saludo especial, Andrés de Plastmas, ¿me acuerdo? Tanto que yo era mensajero, que ella me lo encontré, me dijo, me acuerdo cuando usted mensajería acá, yo tenía una monareta y entregaba plásticos para pagarme, y tenía 15 años. Entonces, yo después de eso, opto, y me voy, se me abre la posibilidad de irme para Estados Unidos, y voy a Estados Unidos, pero allá uno llega, como razón. Allá no es abogado. Allá no es abogado. Y lo más bonito de eso es que un abogado especializado, allá, me tocó lavar platos. Hay una carrera muy dura y es el dishwasher, ¿no? Que es el que lava los platos. Pero hay alguien más duro que es el power washer, que es el que lava las bailas. Entonces, yo llegaba y me dieron trabajo para poder tener para el sustento y pagar mis deudas porque te di a crédito en el banco, mis créditos para poder estudiar. Y trabajando allá de dishwasher, de power washer, y aprendí construcción. No lo aprendí en polo, me lo aprendí allá. Y aprendí a tirar, como se dice la rusa, y empecé a pegar un ladrillo, a tirar andenes, y gracias a Dios me fue muy bien. Luego fui mesero, y como mesero también trabajé como mesero. Allá gana uno por propinas, y ganamos, y gané, y le metí actitud. Y yo decía, Dios mío, esto en algún momento tiene su recompensa y esto me ayuda a forjarme como hombre. Después, se me abre la posibilidad de ser sugerente administrativo financiero del INVERT. Y voy a sugerente al INVERT y hago un papel muy bueno y tengo muy buenos amigos allá que recuerdan y paso por allá porque fueron de nueve meses aproximadamente, pero me piden, y en ese momento el gobernante de turno era el doctor Bejarano, quien me da la oportunidad de formar parte de su gabinete y me llama y me dice, venga, usted es un pelado joven, venga, yo le doy la oportunidad acá y soy secretario general del despacho. Y estuve con 26 años, 26, 27 años siendo secretario general, un joven, por el que no daban un peso, pero yo dije, voy a juzgarme la toda y voy a hacer mi mejor papel. Y después de eso paso a ser secretario de gestión humana, a un trabajo formidable, con personas maravillosas de allá de gestión humana que trabajan, es un trabajo silencioso, miren, gestión humana es un trabajo silencioso porque nadie los ve, pero si alguno de ellos llega a fallar, se para automáticamente toda la administración. Así que es un trabajo que yo valoro mucho y un saludo muy especial a todas las mujeres y hombres que trabajan en esa área. Y después de eso voy yo a trabajar como secretario de Bienestar Social y Participación y ahí me voy a conocer con la comunidad, trabajando con los niños, con los discapacitados, con los afro, con los indígenas, con los jóvenes y entiendo que una vez allí yo fui vacillero y la vida nos da esas revanchas. Yo entré a trabajar allí como vacillero y me solidaricé porque conocí a los procesos porque muchas personas con las que yo fui compañero de trabajo yo ya era el jefe y yo les decía miren, aquí no hay jefes, aquí todos, todos somos iguales, desde la que reparte un tinto como que la que atiende como que el secretario igualdad. Y aquí a la comunidad hay que mostrarle que vamos a trabajar en equipo y hay que trabajar día, tarde y noche y haciendo eventos y demás. Y se me da esa gran oportunidad y una muy bonita labor y pudimos hacer muy buena gestión y después de eso vamos ya al reto más grande que ha tenido Andrés Felipe Muñoz que es ser secretario de Paz y Convivencia en ese momento, luego secretario de Gobierno de Seguridad y Convivencia. Es la misma solamente que se le cambió el nombre y se le dieron otras funciones. Y ese reto porque es la secretaría más dura y más compleja que puede tener cualquier gobierno. Y poner en el que leyes y más desagradecidas y más ingrata. Ingrata. Y yo, bueno, yo me puse un reto con mi familia, le pedí a Dios sabiduría, siempre, cada vez puedo dar un paso, le pido a mi Dios que me muestre el camino, que me dé una señal y Dios es maravilloso conmigo. Bueno, he fallado y lo reconozco, he tenido cualquier número de equivocaciones, pero si algo tiene Andrés Felipe Muñoz es la capacidad de reconocer sus errores y no quedarse en el error, sino bueno, cómo lo mejoramos. Y eso hizo de que impregnáramos un chip en el equipo de trabajo y muchas personas llegaron con otro dinamismo. Entonces, lo que hicimos fue articular la fuerza pública, no teníamos ni policía ni soldados, cuando yo llegué teníamos 16 soldados, yo luego la gente 16 soldados teníamos. Cuando yo me retiro del cargo le entregamos al municipio 76 soldados, dos pelotones en el municipio de Yumbo, de 96 policías que habían, entregamos nosotros gracias a la gestión a 160 policías prácticamente, que con eso no solucionamos la seguridad, que siguen robando, que siguen habiendo homicidios, pero en mi caja de vida quedará que entregamos, lidiamos con la pandemia, lidiamos con el paro y entregamos al municipio de Yumbo con una reducción en el homicidio del 49%, cifras, cifras, que son datos que le pueden constatar y que nos avalan que nuestras diferentes estrategias dan resultado. Salgo de esa zona de confort y primera vez que quiero asumir un reto de esta categoría y por eso quiero inscribir mi movimiento independiente por firmas porque sí entiendo que todo esto es de procesos, porque entiendo que no quiero hablar mal de nadie, para mí cada cual que hoy coloca su nombre en consideración merece ser valorado, merece ser respetado, yo como ciudadano de Yumbo también creo tener el derecho, tengo derecho a mostrar que yo soy otra carta de presentación que en mí puedo encontrar trabajo, disciplina, mejor dicho, responsabilidad, honor a la palabra que es muy importante, como sacaron imágenes que me iban a arrumbiar porque una vez me hicieron una entrevista en una discoteca de Menga y salieron imágenes de que este se va a ir a arrumbiar, hombre, si eso hubiera sido así cierto ya hubiera sido un escándalo a nivel nacional, pero pues nos hicieron una entrevista allá y nos tomamos una foto, no le di nada de malo y explicamos cómo es el tema de la pandemia, porque muchas veces la gente se deja llevar simplemente por una mala información y yo quiero dejar claro quién es Andrés Felipe Muñoz, si decide la gente apoyarme, que me apoye tal cual como soy, una persona estricta, una persona disciplinada que quiere trabajar por el municipio, estoy abierto para todos los sectores, para todos los sectores, juveniles, adultos mayores, personas con situación de discapacidad, afro, indígenas, abierto para construir, para generar acciones, propositivas, ya hemos detectado cuáles han sido las falencias, busquemos soluciones y estoy abierto para que cada uno de esos diferentes sectores, de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier color, de cualquier tilde político podamos hacer equipo, equipo, aquí realmente no podemos polarizar, aquí hoy la tendencia y la actualidad política es que las cosas sí se pueden hacer y que hay jóvenes que estamos capacitados y que nos hemos preparado para buscar esa oportunidad. A todos ustedes, yungueños, les agradezco enormemente, espero puedan constatar mi perfil, constatar mi manera de trabajar y a los que han trabajado conmigo y que me conocen pueden dar fe de ello. Soy una persona de aquí de Yungo, que no quiere irse de aquí de Yungo, simplemente quiere ser, hacer el mejor alcalde del país y para eso yo quiero trabajar de la mano de nuestro municipio, trabajar con la gente e impulsar temas como el deporte, como lo han venido haciendo hasta ahora que va muy bien realmente, un aplauso realmente porque estamos siendo vistos a nivel nacional por ese tema deportivo y la verdad me hincha el corazón.